La Biblioteca Gabriel García Márquez, ubicada en el Distrito de San Martín de Barcelona, ha sido declarada este lunes como Mejor Biblioteca Pública del Mundo, una distinción que entrega la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias. La candidatura del Centro Barcelonés se ha impuesto a las bibliotecas públicas de Eslovenia, Australia y China. El jurado valora, entre otros muchos aspectos, la interacción con el entorno y la cultura local de la biblioteca, la calidad arquitectónica del edificio, la flexibilidad de los espacios y servicios, la sostenibilidad, el compromiso con el aprendizaje y conexión social, la digitalización y soluciones técnicas de los servicios. El premio es la gente que viene a la biblioteca. Piensa que San Martín de Averne de Alapau es un territorio con 55.000 habitantes, que era un equipamiento muy solicitado por parte de los vecinos y que cada día de media tenemos unas 1.100 personas. Pero sí que es cierto que a raíz de esta nominación y también anteriormente cuando se le dio el premio Ciudad de Barcelona de Arquitectura, sí que hay como turista de biblioteca, que es fácilmente identificable porque entra mirando para arriba. La votación se ha realizado en Rotterdam, en Holanda. Inaugurada en mayo de 2022, como Biblioteca Central del Popular Barrio Barcelonés, dispone de seis plantas con una estructura de madera vista de casi 4.000 metros cuadrados, una gran casa que parece colgada y semioculta entre los altos plataneros que la rodean. Tiene un amplio patio abierto al que se asoman las sucesivas plantas como si fueran balcones y espacios abiertos y cubículos que permiten crear intimidad a base de cortinas de gasa que cuelgan del techo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!